El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria ya tiene reina. La joven Aranza Zuestévez se alzaba anoche con el cetro y la corona del Carnaval de las Mil y Una Noches... ...con la fantasía La Princesa de las Mil y Una Rosas del diseñador Fernando Méndez. La princesa se convertía así en reina, un título que recibía muy emocionada. ¡Uy! ¡Súper feliz! ¡Por Dios, un sueño! Muchísimas gracias, de verdad. Cuando eres candidata, piensas en que puedes, pero hasta que no te lo dicen, he luchado muchísimo para llegar hasta aquí. Bueno, lo hemos conseguido.